bienvenidos y bienvenidas a su canal mayra león como se encuentran espero que estén muy muy bien en el vídeo de hoy vamos a realizar estas florecitas que van a ser para nuestro siguiente proyecto espero que les guste mucho estamos en plena primavera miren están chiquitas y son pues de distintos colores todos colorcitos pasteles para hacerla vamos a estar ocupando este molde si tú no tienes este molde así de grueso lo puedes hacer pues con alguna otra lámina o con alguna cuchara que tú tengas amplia ok vamos a ocupar mechero el encendedor hilo y aguja y por supuesto nuestra pistolita de silicón encendemos y vamos a hacer esto agarramos la pieza por el lado brilloso y la vamos a poner a esta distancia no se alcanza a ver ahí está a esa distancia entonces la vamos a colocar de un lado hacia el otro hasta que se baje y vamos a cortar ahorita les voy a decir a qué distancia va a ser más o menos otra vez lo mismo y cortamos tal vez algunos no te queden tan parejitos otros sí pero así va a ser la forma de cortar ok súper fácil con el alcohol del 96 el que vamos a estar necesitando cuánto mide este petalito aproximadamente pues aproximadamente mide 3 centímetros de largo y el listón es de 2.3 o 2.5 como le conocemos ok para que no se me para que no se me diseñan porque luego me dicen que medida era pues es esta si tú la quieres hacer con listón del 3.8 o 4 pues la puedes realizar bueno yo aquí ya tengo estas quemadas selladas y todo y vamos a hacer lo siguiente vamos a pasarle a nuestra pieza costura el izquierdo arriba del derecho y vamos a pasar costura una 2 1 2 1 2 nada más eso así una y dos para la capa en esta van a ser siete piezas o seis piezas 2 4 6 2 4 5 6 la voy a dejar de 6 una sellada ahí están 2 4 6 regresamos y vamos a pasarle la costura y sacamos por fuera que así y vamos a jalar así así nos va a quedar si quieres hacerlo más chiquito el pétalo pues esto ya depende de cada quien ahora vamos a pasarle vamos a asegurar listo y así nos va a quedar la primera pieza ya que tenemos la pieza si entonces vamos a hacer la segunda ok vamos a agarrar igual el izquierdo arriba del derecho tratar que nos quede parejo y nada más vamos a darle dos puntadas a cada una agarrando las esquinitas para que nuestra flor nos quede lo más pareja posible ok a esta le vamos a poner siete piezas o ocho piezas dependiendo como estés haciendo tu tu flor ok así hay algunos pétalos que nos quedan más grandes que otros no pasa nada se le corta ok vamos a contar dos cuatro seis ocho de ocho la voy a dejar y juntamos y pasamos lo mismo y sacamos por fuera fruncimos y vamos a acomodar la florecita que nos quede en bonadito aquí que nos quede bonito ahí está entonces vamos a pasarle costura si te fijas es una flor fácil y lo puedes hacer de muchos retacitos que llegues a tener ahí de listón si no tienes de este pues lo puedes hacer de cuatro y así chiquitas ya nada más aquí le vamos a colocar silicón alrededor y montamos entre medio de dos una y así nos va a quedar ok ahí le vamos a poner un pistilito se lo voy a poner beige estos pistilos son pistilos de azúcar y le vamos a colocar ahí nomás le colocamos silicón alrededor y jalamos listo acomodamos y con unas tijeritas que ya no te sirvan o que ya no uses casi cortamos cortamos y listo así nos va a quedar esta florita mira que bonita queda y pues para el próximo proyecto que vamos a hacer vamos a terminar de hacer lo demás en realidad no te lleva tanto tiempo en hacerla pensaría que sí porque se lleva porque son muchos pétalos chiquitos pero no vieran como rinde esta florecita yo pensé que que iba a tardar mucho pero no rinde muy 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 bastante pues no tengo tanto tiempo que la hice pues igual también lleva poquitos pétalos aquí lo único que que es más laborioso pues es coser es lo único pero créanme que si es muy muy rápida igual lo puedes utilizar para recién naciditas o juntas tres en una tiarita sí y ya la vendes puedes hacer algún algún cinturón de maternidad algún fajín para bautizo en algún broche nada más le pones una florecita hay infinidad de cosas por hacer así que solo echa a volar tu imaginación y verás que todo todo es posible muchísimas gracias por acompañarme este es un vídeo súper rapidito y pues a mí me encantó cómo se ve a cómo estamos ahorita en la temporada primavera pues ya vamos a realizar el próximo vídeo para que ustedes vean cómo queda muchísimas gracias por acompañarme como siempre y pues gracias por acompañarme siempre y el apoyo que me dan o sea me di servidora Mayra León del Puerto de Mastatlan Sinaloa like, compartir, suscríbete muchísimas gracias por apoyarme hasta la próxima y muchísimas gracias por darle like bye bye